Durante el último fin de semana se conocieron los clubes que jugarán la post temporada en series menores mientras que en adultos todos los equipos juegan playoff. El CDB sumó solo victorias en todas las categorías ante Deportes Castro. Tras un 71-59 en sub-13 logró un 79-42 en sub-15, otro 79-42 pero en la sub-17 y concluyó el día con un 79-68 en adultos. Mientras que Portobara se hizo fuerte en la ciudad de Lacoste y derrotó a Abancur en sub-13, sub-17 y adultos 91-75, los Chilotes solo celebraron un apretado triunfo en categoría sub-15. Jugando en Río Negro por el corte de suministro de agua potable que afectó Osorno, el español solo obtuvo un triunfo en sub-15, 65-50 ante Escolar Alemán, que fue una visita ingrata al llevarse a Portobaras las victorias en sub-13, 43-58, sub-17, 67-73 y en adultos 41-101. Era el último partido de la fase regular, el que ganaba, si ganábamos podíamos quedar terceros, como si perdíamos sexto, entonces está durísima la liga y ni un partido es fácil, el partido va a ser durísimo y así fue, sin duda Osorno, muy buen rival, peleaba hasta el final y durísimo jugar contra ellos y sabíamos que no se iban a rendir, sabíamos, no sabíamos. Después de todo, muy contento por lo que hicimos con las series menores, seguimos el proyecto del año pasado, metimos las tres series menores en play-off, que eso Alemán no lo había hecho nunca en primera, así que muy contento. Sí, los play-off es un partido aparte, hay muchos jugadores y hay muchos equipos que por ahí juegan de una forma en fase agregular y después en play-off no juegan de la misma forma, hay muchos jugadores que juegan de una forma en fase agregular y de otra forma en play-off, hay que jugar, es al mejor de cinco, por ahí al mejor de cinco es largo, siempre por lo general termina ganando el mejor equipo, pero nunca se sabe, lo importante es, bueno, ahora en lo que viene es tratar de tener claro el tema de los gimnasios para poder entrenar y poder preparar un buen play-off. En la serie sub-13, Valdivia y Portobaras obtuvieron boletos directos a semifinales y esperan a sus rivales que saldrán de las series al mejor de tres partidos que animarán Español con Escolar Alemán y Castro con Avancud. El set Portomón y las ánimas quedaron eliminados. Mientras que en la sub-15, el set Portomón chocará con Avancud, como también lo harán Portobaras con Escolar Alemán para conocer a los rivales de Español y Valdivia, y esperan en semifinales. Castro y las ánimas ya están fuera de competencia. En cuanto a la categoría sub-17, las ánimas y Escolar Alemán ya están en semifinales y esperan a los vencedores de los cruces entre Portobaras con Español y Avancud con el set Portomón. Valdivia y Castro no pudieron seguir avanzando en esta serie. Finalmente, los adultos disputarán series al mejor de cinco partidos, en las cuales los ocho clubes iniciarán en fase de cuartos de final, ordenados por sus posiciones en la tabla de la fase regular. Los choques consideran los duelos entre el set Portomón y Español, Valdivia con Avancud, las ánimas ante Escolar Alemán y Portobaras frente a Castro.